Yo va, yo va, yo va, yo va, yo va, yo va, yo va Y alabaré el corazón, alabaré el corazón Alabaré el corazón, alabaré el corazón Así, así, así... Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así... Cuántos de su mercado me firmó Atocando un grito de guerra Con mi corazón leí Hoy me vuelvo a ti Como el día de hoy Que se me ha hecho de vivir En mi mundo de mis envíos Empecé a morir A su madre Sentir a mí Me devuelvo a vivir Con mi corazón herido Hoy me vuelvo a ti